Tu grupo favorito Coronas a mí Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo estoy activa por ti Vengan, háganme un estudio a celebrar Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locura Desconfía en que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo estoy activa por ti Vengan, háganme un estudio a celebrar Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta lo infinito Sólido como meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Perpeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Let's go Es la que me ha falado Mikey Fon Fon Primo Pero dilo Lo ven superficial como un enigma Que a mí me falta un tornillo de remate y sin salida Tu loco trastornado, mami, mía Yo te añoro y te valoro Más que a mi propia vida Yo Ay, Dios Te Ay, te Amo Ay, mami, yo te amo Yo Ay, Dios Te Ay, mi amor Amo Hasta lo infinito, mi amor Hasta lo infinito, bebé Te Amo Abed historia , we get to nave To nave Chor pau de Y 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 ¡Gracias!